Mi nombre es Rubén Puche Panadero, soy el director académico del Máster Universitario en Ingeniería y Movilidad Eléctrica y voy a hacer la presentación del Máster a través de la plataforma Teams para informar a los futuros alumnos. Actualmente estamos viendo que la evolución del vehículo eléctrico, tanto en el mundo como en España, está creciendo de forma exponencial. Desde hace cinco años más o menos hacia ahora ha evolucionado y cada vez se prevé un mayor número de vehículos eléctricos. Esto nos indujo a proponer la creación de este máster, el cual se ha diseñado para formar a profesionales con diferentes competencias en las principales tecnologías que presentan la movilidad eléctrica. Ya sea bien, pues máquinas eléctricas, accionamientos, electrónica de potencia, control, la infraestructura necesaria, tanto las instalaciones, puntos de recarga, la logística, de dónde se ponen estas infraestructuras, sin olvidar toda la parte de la dinámica del vehículo, control del sistema, comunicaciones de los nuevos vehículos, etcétera, etcétera. Todo esto lo que pretende es que los egresados adquieran los conocimientos actuales basados en todos estos avances tecnológicos que se están produciendo y desarrollen las capacidades y actitudes necesarias para desenvolverse profesionalmente en las empresas del sector del automóvil, tanto las tradicionales como las emergentes que están surgiendo ante esta oportunidad. El máster va dirigido principalmente como grados de referencia. Tiene el grado en Ingeniería Eléctrica, el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y el grado en Ingeniería Mecánica. El plan de estudios se basa en estos grados y como grados afines que no necesitarían complementos, pues tenemos el grado en Tecnologías Industriales y el grado en Ingeniería Espacial. Las demás titulaciones tendrían complementos de formación. El grado lo que pretende dar es una visión general de lo que sería el diseño mecánico del vehículo, todo el sistema de recarga, pues la conversión de la energía de AC a DC, la electrónica de potencia que irá dentro del vehículo con los conversores de DC para ir a las baterías o almacenamiento, sistemas de almacenamiento, los conversores de DC para sistemas auxiliares, que habrá, los conversores de DC a AC para lo que sería la propia tracción y el sistema de control encargado de esa tracción. Además, pues toda la logística que puede llevar la instalación de diferentes infraestructuras, la gestión de flotas de vehículos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se organiza? Pues el máster consta de 90 créditos FTS. Se va a organizar en tres semestres. El primer semestre consta de cuatro asignaturas obligatorias, que son 21 créditos y dos asignaturas optativas en función del itinerario de esos tres que he mencionado previamente, con nueve créditos. De tal forma que, en función del grado, pues si es el grado electrónico, mecánico o electricidad, cogerán unas tecnologías u otras y luego cursarán esas cuatro asignaturas obligatorias, que son movilidad eléctrica, que pretende dar una visión general de lo que sería el máster y los vehículos eléctricos, dinámica de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y convertidores de recarga, instalaciones eléctricas y fuentes renovables de energía. El segundo, bueno, cabe decir aquí que las optativas van a estar compartidas en este curso con el máster universitario en Ingeniería Mecatrónica y que el segundo semestre consta de seis asignaturas obligatorias, lo que serían 30 créditos ETS y las asignaturas serían máquinas eléctricas, principalmente los motores, diferentes tipos de motores que se van a utilizar para tracción, los convertidores de potencia para dicha tracción eléctrica, toda la parte electrónica que hará falta y el conjunto de esos motores con los convertidores serán los accionamientos eléctricos, la forma de regularlos, de controlarlos. Para en un nivel superior, la que se llama control aplicado a sistemas de tracción, poder realizar el control de lo que sería el vehículo. Tendremos otra asignatura donde se introducirá al control autónomo y por último una más de logística que sería la gestión inteligente de infraestructuras. El tercer semestre, también de 30 créditos ETS, pues se reparte en solo una asignatura obligatoria de cuatro créditos y medio, que es instrumentación electrónica, 13,5 créditos en asignaturas optativas, en las cuales hay tres asignaturas optativas, como sería conversión y gestión de la energía, integridad estructural y seguridad y aplicaciones inteligentes para la gestión de flotas, o la posibilidad de hacer estancias Erasmus o prácticas en empresa, con posibilidad de hacer 4,5 créditos, 9 créditos o la suma de 4,5 y 9 créditos. Finalmente, habrá un trabajo fin de máster de 12 créditos ETS. El máximo número de alumnos admitidos va a ser 45, este primer curso posiblemente sean 25 y los estudios o las clases van a ser principalmente por la tarde, a partir de las 4 de la tarde en la medida de lo posible. En cuanto a salidas profesionales, pues existe la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares hasta 900 horas y el reconocimiento serían los 13,5 créditos ETS. Como es un máster nuevo, pues evidentemente no tenemos aún convenio con ninguna empresa. Según vayan surgiendo y según se vaya adentrando en el máster, pues tendremos diferentes empresas donde poder hacer las prácticas en empresa. En cuanto a Erasmus, pues lo mismo, los alumnos podrán cursar el trabajo fin de máster, que serían unas 300 horas, realizar el tercer semestre, reconociéndoles hasta 13 créditos y medio, mediante asignaturas intercambio 1 o intercambio 2, o la suma de las dos. Y en cuanto tengamos, estableceremos a lo largo del siguiente curso, empezaremos a establecer acuerdos con universidades en las cuales se impartan másteres similares al de aquí de España. Los implicados en el máster, pues es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño y a lo largo del máster van a participar los diferentes departamentos, como sería el Departamento de Ingeniería Eléctrica, el Departamento de Ingeniería Electrónica, el Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, y Departamento de Sistemas Informáticos y Computación. Van a participar estos seis departamentos, donde principalmente están los tradicionales de eléctrica, electrónica y mecánica, la parte de motores técnicos que tienen que aportar, la parte de sistemas y automática para la parte de control, y la parte de sistemas informáticos y computación para la parte lógica, de logística y demás. El profesorado, pues principalmente, el 99% van a ser profesores doctores a tiempo completo. Se intentará buscar la colaboración de profesores visitantes y técnicos especialistas mediante la figura de asociado, por ejemplo, pues profesores que estén en empresas del sector del autobóvil. El consejo asesor, que está dentro de lo que es la dirección académica del máster, pues tenemos a la empresa Celeros, que es una startup que nació de la universidad, Power Electronics, que actualmente está metida mucho en la parte de recargas, y RDM Electric Machines, que se dedica al diseño de diferentes motores eléctricos para movilidad eléctrica. ¿A dónde os podéis dirigir? Pues bueno, tenemos ya el correo del máster, que es muime.upv.es. Hay dos páginas donde podéis mirar la información, la micro web del máster, que está dentro de la UPV, y dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros del Diseño, pues podéis también acceder al máster que os redirige a esta, y está toda la parte de la información. A mí os podéis dirigir como director académico del máster, es mi correo personal, que os agradecería que me lo mandéis aquí, porque es el que más miro, y actualmente ya tenemos también el LinkedIn del máster universitario correspondiente. Y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda al respecto. ¿Por mí, itofila, no? Es un является un drone. ¿Por mí, itofila, no? Estoy con, me preguntan aquí si puedo compartir el PowerPoint. ¿No veis el PowerPoint? Ah, por correo, vale, sí, envíame un correo y te lo envío. Con todo el vídeo creo que se quedará colgado de lo que hay aquí. Gracias. Pues muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa me enviáis un correo. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.